Carla Sequeira de la CPDH dio a conocer que las denuncias han triplicado entre julio y junio. Han recibido mensualmente 400. Managua, Masaya y Chinandega son los principales municipios que encabezan la lista de denuncias por asedio y acoso. A través de los diferentes medios, tanto tecnológicos como físicos, que las personas han utilizado para interponer denuncias. Nosotros como CPDH hemos visto que existe una escalada en cuanto a la parte de la represión. Esto significa que estamos hablando de que se han incrementado las denuncias tanto en los municipios de Managua, Masaya. También tenemos un incremento en las denuncias en el departamento de Chinandega. Donde la mayoría de ellos han denunciado, según la víctima, lo que sería el asedio y acoso por parte de personas afines al gobierno. No somos muy responsables, ¿verdad? En cuanto a las denuncias. Lo primero que tenemos que estar claros es que las denuncias, nosotros estamos investigando violaciones de derechos humanos. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos ver, en primer lugar, es las pruebas que trae la persona. O sea, no es que simplemente porque la persona dice que está recibiendo amenazas, asedios o persecución, que nosotros lo afirmamos. Sino es que nosotros hacemos una investigación, aparte de que las personas aportan las pruebas pertinentes para que soportar su dicho, o sea, soportar su denuncia. Pero nosotros, aparte, hacemos una investigación más exhaustiva a través de diferentes formas, que nosotros también tenemos mecanismos especiales internos para determinar si es verdad o es mentira la denuncia que se está interponiendo aquí en CPDH. Sequeira agrega que las edades de los denunciantes están entre 28 a 60 años. Una mezcla, ¿verdad?, de personas. Ahorita dentro de las estadísticas, quien más sobresale dentro de las personas que están denunciando es el grupo de mayores, o sea, personas adultas que van en el rango de 28 años a aproximadamente 60 años, que nosotros tenemos esa desegregación en cuanto a la edad. Pero también tienen que ser, la mayoría son hombres que han estado denunciando a través de nuestras redes sociales y también a través de, físicamente, a través de nuestras plataformas de redes, cómo han sido sus amenazas, asedio y acoso por la cual están interponiendo su formal denuncia. Noticias 12, Darlen Tellez.